...de una técnica de enseñanza conocida como condicionamiento operante o refuerzo positivo en la cual refuerzamos todas las conductas que deseamos ver en el futuro y esperamos las que no queremos que se repitan lo que todos debemos tener en cuenta es la manera de refuerzar pero, oye Mario, ¿tú cómo refuerzas a Julio? Ah, muy bien, con pescado, pero me imagino que no únicamente le has pescado, ¿sí? ¿Únicamente le han pescado? Sí, 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 sí Oye, ¿qué tal cosa le das? Ah, también le das caricias Gracias, ay, esos dos refuerzadores Oye Mario, ahora, ¿qué pasa? Lo del falla, se queda de la base de los dientes, ¿sí? ¿Sí? Oye, vamos a despertarlo para continuar con el show ¿Qué te parece si le echamos un poco de agua? No, Mario, con ese agua no lo vas a despertar ¡Échale más! ¡Échale más! ¡Échale más! Ahora sí, gracias a esos dos refuerzadores, el pescado y las caricias obtendremos diferentes compitadas como una muy divertida que es el acto al baile pero para eso utilizaremos una herramienta y es una herramienta conocida como target existen dos tipos de target el target de mano y el target se rota y el target se rota con excepción de nuestro propio brazo Ahora bien, pongan mucha atención ya que paso a paso le diremos como es que entrenamos el baile Para nuestra primera aproximación lo que tenemos es colocar el target al frente del rostro del lobo marino recordando que después de cada acción deseada reforzaremos Para nuestro siguiente paso miremos con el target ligeramente hacia un costado Para nuestro tercer aproximación lo que tenemos es presentar un target de mano al costado de la aleta pectoral del lobo marino cuando la tocamos el etcétera que lo fijamos es el movimiento de su extremidad Ya teniendo los pasos de este costado haremos lo mismo del lado contrario Presentamos la frente vamos ligeramente hacia el costado hacemos uso de nuestro target de mano tocamos la aleta pectoral y tendremos el movimiento de la aleta Pero esperen ya que eso no termina ahí los lobos marinos entienden perfectamente nuestro liguaje corporal por lo que desvaneceremos el target de mano y el target de boya dejando la transmisión únicamente de esta manera La base primordial de nuestros trabajos como entrenadores es mantener la inspiración insuficiental de todos los animales por lo que las cosas más sencillas las podemos volver a ver cosas divertidas para ellos pero oye Mario ahora que tiene Julio él ya entendió todo a la perfección y se los quiere enseñar de una manera diversidad pero para esto él necesita que lo acompañen con sus palmas al ritmo de la música 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 la música de la música b Y en este momento no se muevan en sus lugares Ya que estamos a punto de conocer a nuestro servicio